Muere en España Emilio Botín. Era presidente de Banca Santander desde hace 28 años. Lo sustituye su hija Ana Botín. Anuncia a Banamex su intención de invertir más de 20 mil millones de pesos para renovar su infraestructura y en proyectos productivos. Rompen su alianza en Yusacel, los magnates de la televisión Emilio Escarra Gallán y Ricardo Salinas Pliego. Hoy le diremos quiénes son los empresarios interesados en las dos nuevas cadenas de televisión abierta. Y le platicaremos de la controversia con tintes políticos entre el actual jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y el anterior Marcelo Ebrard. Esto y más en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Efecto Financiero. Soy Felipe Flores Núñez y estamos transmitiendo desde la redacción del Grupo Tribuna Comunicación. Los invito a participar con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro contacto es tribunacomunicacion.com.mx. Yo estoy en Facebook y mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. A los 79 años de edad, el pasado miércoles murió en España Emilio Botín, uno de los banqueros más importantes y prestigiados del mundo. Botín era presidente desde hace 28 años del Banco Santander, el más grande de la zona euro y de Latinoamérica. El mismo día del deceso del banquero más emblemático y veterano del sector financiero español, el Consejo de Administración nombró como sucesora a su hija mayor, Ana Patricia Botín, de 53 años, quien estaba al frente de la División Británica. Emilio Botín ingresó a la institución en 1958 cuando tenía 24 años. En 1960 ya era miembro del Consejo de Administración y en 1986 su presidente. Bajo su larga y consistente dirección, convirtió a Santander en el mayor banco de la zona euro por capitalización bursátil. Emilio Botín exportó exitosamente su marca a una veintena de naciones, entre ellas México, Brasil y el Reino Unido, sus tres principales filiales. En México, Santander es el cuarto banco más importante y uno de los que registra mayores utilidades. Botín era aficionado a la Fórmula 1. Apenas la semana pasada había asistido al gran premio en el circuito de Monza. Y hablando de instituciones bancarias, Banamex reveló sus intenciones de invertir más de 20 mil millones de pesos en la renovación de su infraestructura y en proyectos productivos hasta 2018. El anuncio, hecho ante el presidente Enrique Peña Nieto, acudió la plana mayor de Banamex, encabezada por Michael Corbat, director general de Citigroup, Manuel Medina Mora, presidente del Consejo de Administración y Javier Arrigunaga, director general del Grupo Financiero. Los ejecutivos detallaron que aplicarán 13 mil millones de pesos para tecnología a fin de consolidar sus plataformas de operación, 5 mil 200 e inversión inobiliaria que incluye dos nuevos centros de operación y cerca de 2 mil 600 millones para el nuevo centro de datos que se ubica en Querétaro. Además, el Banco Más Grande de México adelantó que ampliará sus programas de crédito para las pymes por un monto de 50 mil millones de pesos en cuatro años y para apoyar proyectos públicos y privados en el sector energético con recursos que se aproximan a los 130 mil millones de pesos. Le informo, por otra parte, que la agencia calificadora Moody's no prevé nuevo cambio en la nota soberana de nuestro país hasta el 2016 a pesar de la aprobación de las reformas estructurales. Moody's fue la primera agencia de su tipo en elevar el rating de México al anhelado club de las A cuando estableció el nivel A3 en el que ahora nos encontramos. En su evento anual organizado para México, el analista senior de soberanos de Moody's, Mauro Leos, sostuvo que para otorgar un nuevo grado a nuestro país es necesario optimizar el marco institucional ya que las organizaciones políticas y sociales son fundamentales para echar a andar los cambios constitucionales recién aprobados por el Congreso. Dijo que el proceso de implementación de dichas reformas será positivo siempre y cuando existan reglas claras y transparencia para los inversionistas. Igualmente, Leos consideró que el crecimiento que la agencia tiene proyectado para México el año próximo será de entre 3 y 4 por ciento y que el rango podría mejorar hasta el 5.2 por ciento hacia el 2018. Finalmente, el analista de Moody's sostuvo que el tema del déficit fiscal nacional no es de gran relevancia para la calificación crediticia del país y reconoció que en este sentido México se ve mucho mejor que otras naciones con la misma calificación. Y la inflación en México durante agosto presentó un avance del 0.36 por ciento respecto a julio, por lo que la tasa anual se colocó en 4.15 por ciento arriba del límite objetivo del Banco de México. De acuerdo al Inegi, la inflación subyacente que omite los productos de gran volatilidad como alimentos energéticos avanzó en 0.21 por ciento y a tasa anual llegó a 3.3 por ciento. Los principales productos que presionaron al alza de la canasta básica fueron las carnes de pollo, cerdo y res, que aumentaron 4.4, 2.30 y 2 por ciento respectivamente, aunque estos repuntes obedecen a factores temporales. Banxico ha estimado que la inflación se ubique a niveles cercanos al 4 por ciento en lo que resta del año y finalizar 2014 por debajo de ese nivel. Para 2015 se espera una convergencia al objetivo del 3 por ciento una vez suspendido el desliz mensual en el precio de las gasolinas. Vamos a una breve pausa. Al regresar le platicaremos que Emilio Escárraga y Ricardo Salinas rompieron su alianza en Yusacel. ¡Gracias!